Suelta, compadre, dice Escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte y a cambiar mi dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te contes esta canción Vente mi casa por ir feliz contigo Y me callaste como lo más vagabundo Por tu culpa estoy bien donde ahora vivo Y esta vida no te será con su humedad Por tu culpa estoy bien A veces lloro muy cerca de la botella Especialmente cuando cuento de ti Si amanecen o se miran las estrellas Y oscurecen un cabello para mí Una reviva larga de mis amigas que me acompañan Y de esa nueva voy a usar las demás De donde pude al sol en la mediera De cualquiera la que ocupa un lugar De donde pude al sol en la mediera De donde pude al sol en la mediera De donde pude al sol en la mediera